y pedro rocheros aquí tenemos un nuevo videito para el canal humedito me está hecho demasiado coqueto para toda la banda hermano llegó el evento gente de feria de descuentos con demasiados y buenos descuentados hay para que aproveche los trajecitos que tú quieres hermano y tenemos descuento de igual forma en la tienda gente pero nada antes y con este vídeo hermano como siempre te he dicho antes de comenzar gente a darme el apoyo gente voy a meter todo el esfuerzo que hago por ustedes dejando tu like gente aquí en youtube y activando la campanita y claro suscribiéndote hermano para que te visite que es un nuevo vídeo y por favor ves y suscríbete a la página dejando toda la página de facebook hermano y si quieres platica conmigo un rato hermano tienes alguna duda de los eventos pues ahí está mi instalar gente en la descripción de todos mis vídeos de youtube y de facebook hay para que platiquemos un rato bien agustín crack y si tanto rollo hermano pues vamos a darle hermano generalmente quiero enseñarte mano aquí en tienda se encuentra lo que es en descuento lo que es el pantalón citrono pantalón portador de la muerte bro y lo que es la camisita gente cada uno con un 17 por ciento de descuento y te quedaría en total a un 249 por ciento de descuento el cual es una gangue bro porque está demasiado bueno gente demasiado barato las cosas de oro así que gente aprovecha eso que está demasiado épico pero lo siguiente quiero mostrar de gente es el evento de la feria de descuentos que se encuentra de este ladito bro obtén descuentos de navegar y descuento sólo elige una tienda y comienza a comprar bla 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 etcétera gente vamos a ir directamente al evento pero está demasiado fácil gente automáticamente cuando tuve entre gente creo que nada antes y con eso vamos a ver la durabilidad hasta disponer a partir de hoy gente hasta el día 10 hay tres tipos de tiendas hermano la tienda azul la tienda dorada hermano y la tienda roja bro ojo con esto hay tres tipos de tienda en cada una automáticamente tú al entrar al juego al evento te da un descuento en cada diferente tienda pero aquí que lo que hay que hacer ok en la opción de la tienda sur gente aquí vas a ver todos los trajes o opciones que tú puedes gastar de amantes comprando hermano aquí tienes un 70% de descuento pero aquí ya automáticamente aplica si tú quieres comprar cualquier cosa supongamos el el fant y oso le das comprar mano etcétera y automáticamente gente tú al gastar más de 20 diamantes como dice acá bajito en ese apartado dice compra nuestra tienda 20 diamantes obtengo con un 90 por ciento de descuento hermano en el cupón de acá gente te vas a ir con 90 presiones descuento ahora para que tú compres cualquier cosa que quieras de esta tienda hermano de esta tienda euro ojo que llamas de esta tienda bueno ok como tú puedes a otra tienda la amarilla supongamos y tú y aquí te pide ahora gasta 30 diamantes para que tú puedas tener un cupón de descuento otro cupón es que entonces aquí tienes que agarrar y comprar lo que tú quieras gastar más de 30 diamantes que he hecho lo más barato es que 30 diamantes las cajitas de armas las cajitas de perfil gente puedes comprar los euros y automáticamente te vas de un cupón de 90 por ciento gente para comprar cualquier cosa de esta tienda de o con esos de esta tienda no de otra y gente así por consiguiente te vas a la tienda la que es todo este de la tienda roja hermano igual forma a un 90 agua la 15 78 presión de descuento pero el cual aquí te pide gastar 50 diamantes para que te des ese compón citaron lo que está demasiado épico gente así estaría funcionando gente se podría gastar en lo que es en todo el evento que de verdad está demasiado fácil o no es difícil este evento gente y pues bueno hay demasiadas cosas para poder comprar gente y así obtener un buen descuentazo que la clásica aprovecha la gente que únicamente vas a saldría 10 de este mes y espero ya desentendió el vídeo gente no está nada difícil crack y bueno muchas gracias por el vídeo gente y como ya te la sabes marta van representando mi hijo soy puro pinche plomo plomito